La profecía El DJ que habla con las manos DJ Quique Soy el diablo El demonio de las mezclas No se asusten Yo Valdemaro lo ratifico Claro que si Yo personalmente les presento Al DJ El DJ que habla con las manos DJ Quique Soy el diablo El demonio de las mezclas No se asusten Y esto que les quede claro Bienvenidos una vez más A la verdadera rumba caliente De Bucaramanga ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Échale vampiro! Este es un éxito de la era de los dinosaurios Con el mejor house progresivo El DJ que habla con las manos DJ Quique El demonio de las mezclas Oh yeah Bienvenidos una vez más A la verdadera rumba caliente De Bucaramanga ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Check this out Se ha detectado una amenaza DJ Kike El demonio de las mezclas Con el mejor house progresivo Este es el Fat Pan Número uno en Bucaramanga Subiendo tu adrenalina Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Una bulla del hijo de puta, coño! 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 Con el mejor house progresivo Este es el Hot Party Número uno en Bucaramanga ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Una bulla del hijo de puta, coño! Subiendo tu adrenalina Tú puedes ser producto de un condón roto Hasta por las orejas ¡Testing one, two! ¡Testing one, two! ¿Dónde está la playhouse o qué? ¿Te sientes bien? Yo, Valdemaro, lo ratifico ¡Claro que sí! Yo personalmente les presento Al DJ El DJ que habla con las manos DJ Kike Soy el diablo El demonio de las mestras No se asusten Y esto que les quede claro Yo themen ¡Los de italiano! Y esto que hay Que sem Comic 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 Comic等等 Fuma marihuana ¡Sí! ¡Suscríbete a los paneles conắn ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todosens! ¡Suscríbete a todos ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos whoseuo Con el mejor house progresivo ¡Vamos! ¡Échale bontino! ¡Suscríbete al canal! 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 una rumba ¡Nada! Cocinando brevas de levón, yo la baila y sé que volan ¡Como el diablo! ¡Como el diablo! Cocinando brevas de levón, yo la baila y sé que volan Una rumba, una rumba, voy a visitar la verraca Una rumba, la verraca, una rumba, la huevo Ahora todo el mundo con el piso en la mano A ver cómo se suena pero bien bacano ¡Urban tan a estar! DJ Kike, el demonio de la mezcla Una rumba, la verraca, una rumba, la verraca, una rumba, la verraca Al control de los tenos Con los brazos bien arriba, hasta el cielo, ahí viene Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, arriba, arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Una rumba, la rumba, la verraca, una rumba, la verraca, una rumba, la huevo Análisis finalizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!